Grupo Cero Televisión Este es el espacio de lectura compartida. Sí que compartimos con ustedes esta magnífica lectura del libro Freud y Lacan Hablado 6, un libro sobre clínica psicoanalítica del doctor Miguel Oscar Menaza. Y estamos en un capítulo súper importante porque nos estamos ya aproximando a la medicina psicosomática, aproximación a lo psicosomático, úlcera gástrica. Sí, empiezo yo, dices. Sí, así te concentras. Aproximación a lo psicosomático, úlcera gástrica. A través de este tema que hoy nos convoca, úlcera gastroduodenal, vamos a ver qué pensamos de las enfermedades psicosomáticas. Podríamos decir que se abre un campo mágico, porque aún para nosotros es mágico que las palabras produzcan deformaciones, formaciones y hasta nuevas formaciones en el cuerpo. Si ya es difícil entender un delirio como una formación del inconsciente, me imagino que para el pensamiento común, muy difícil ha de ser entender que las enfermedades corporales son un proceso producto-efecto del procesamiento inconsciente. En este tema, soy un especialista en el sentido de que lo vengo estudiando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estoy acostumbrado del asombrado de la cantidad de tonterías que se dicen al respecto. Entonces estoy un poco confundido. Estuve leyendo, como hago siempre, para venir a la clase preparado y no dejarme engañar ni sorprender. Pero la verdad es que esta vez leí un montón de porquerías, en el sentido de que es como un lugar, el estómago. Vayan a saber por qué, que los estudiosos no pueden creer los datos que obtienen. Por ahí pasa eso con toda la medicina. Pero en el estómago está claro que ellos no pueden de ninguna manera creer o hacerse cargo de los descubrimientos que van haciendo. Escuchen las palabras. Para que no haya úlcera, el equilibrio entre las fuerzas agresivas y las fuerzas de defensa tiene que estar inclinado hacia las fuerzas de defensa. Estas son las palabras que utilizan los libros de medicina. Las famosas defensas de las cuales hablan tienen dos organizaciones. Una hormonal y otra nerviosa. Cuando veo una cierta propuesta, por ejemplo, en ginecología, de hacer psíquicos los procesos que acontecen por desvío o desequilibrios hormonales. En el sentido de que la experiencia muestra cómo estas complejas redes hormonales para el normal funcionamiento fisiológico de la mujer son alteradas por cualquier motivo. Fundamentalmente por fantasías sexuales reprimidas. Sin embargo, esta aceptación para los problemas de la mujer no es tal para el mismo descubrimiento en el estómago. No es aceptada en el sector médico. No entre nosotros, psicoanalistas. Será porque vivimos en países capitalistas. Porque aún habiendo detectado precisamente que los mecanismos de defensa se organizan en el sistema hormonal, es decir, modificables por cualquier cosa, fundamentalmente por las fantasías sexuales reprimidas, y un factor nervioso que además es central. No son aceptadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando se dice que la úlcera es una enfermedad psicosomática, se está diciendo que es una enfermedad producida en el territorio de lo neurovegetativo. Y es relativamente verdad. Pero una vez vencidas las defensas que dependen del sistema nervioso central en los dos casos, cuando la organización es nerviosa y cuando la organización es hormonal. Estas no son las cosas que yo pienso de la úlcera grástrica. Son las cosas que estuve leyendo y estoy tratando de explicar lo que he leído. Quiere decir que una vez fracasadas las defensas, que fracasan como cualquier otra inhibición neurótica, dependiendo del sistema nervioso central, dependiendo de una historia, o si ustedes quieren, del desarrollo de una cadena significante, entonces, si por inhibición central no disminuye por vía nerviosa la motilidad del estómago y no secretó secretina para que se secrete la sustancia pancreática alcalina, entonces el estómago queda en manos del sistema neurovegetativo. Es ahí donde se puede decir que la úlcera es una enfermedad del sistema neurovegetativo. Que hay una inhibición del dominio central de la defensa y ahí queda el órgano al dominio del sistema neurovegetativo. Hay una experiencia diagnóstica muy interesante en el caso de la úlcera gastro-duodenal. En el momento actual, los trabajadores del campo están tratando de rechazar la nomenclatura inglesa que habla de úlcera péptica, debido a que no creen que la pepsina sea el elemento principal, como se creía cuando se le llamó úlcera péptica, entonces prefiero llamarle gastro-duodenal para darle una localización topológica, simplemente sin hablar del hecho productor de la etiología, que queda en un interrogante. Estamos tratando de mostrar una salida a un interrogante del campo. La experiencia interesante es que en 1811, experiencia referida siempre a la frase esa que dice que en otros órganos parece que se aceptara más fácilmente lo que se descubre y que en el estómago es más difícil, en esa fecha ya se dan cuenta que la úlcera se produce a distancia. Realizaron unas investigaciones donde aparece úlcera en traumatismos craneanos y en encefalitis de los niños. Aparecen úlceras producidas por traumatismos craneanos o infecciones del encéfalo. Más modernamente, tres médicos organicistas, así se definen ellos, digo para ver cómo se debaten dentro del agujero que produce la ulceración, descartan la posibilidad, por ser ellos mismos organicistas, de que pueda ser producida la úlcera en el estómago desde el cerebro, oponiéndose así a la teoría psicogénica. La Escuela de Chicago investiga minuciosamente 570 casos y la conclusión a la que arriban es que el 85% de las úlceras son psicosociológicas. Este es un ejemplo interesante porque el resultado es en contra de la ideología de los que hicieron el experimento. A pesar de todo, el 10% de todas las poblaciones mundiales padece úlcera. Todas las úlceras son recidivantes. Muele un alto porcentaje de personas por úlcera y los tratamientos llegan hasta la resección total del estómago, a veces duodeno y a veces grandes cantidades de centímetros del intestino delgado. Últimamente, la resección del vago, la vagotomía, es decir, del supuesto nervio productor de estas acciones. Los regímenes sirven para un cierto tipo de úlcera, que no tiene nada que ver el régimen, sino que tiene que ver el ritmo del régimen. Mientras que para las úlceras verdaderamente gástricas, el régimen no sirve. Es decir, su ritmo no es el de la comida, dolor, comida. Y después, lo interesante es que hay un porcentaje de úlceras indefinidas. Los médicos le llaman de esta forma y pueden ser benignas, como estas de las que hablamos nosotros, o malignas, cancerosas. Este porcentaje de transición o este porcentaje sugestivo de indefinición celular, cuando se deja progresar, y normalmente se deja progresar, algunas de estas úlceras son cancerosas y otras no. Con lo cual se vuelve a plantear el mismo problema que nos planteábamos antes para la úlcera. Lo que destruye, da un paso más. Se habían cortado los circuitos de defensa. El órgano estaba a las órdenes o bajo el dominio del sistema neurovegetativo. Es decir, sin palabras. Estaba en manos de un rey mudo. Tuvo una interceptación acerca de una polémica que se ha dado en una de las fracciones de la escuela francesa, hace un año y medio, acerca de una investigación sobre el cáncer. La discusión es si es psicoanalítico o no el tratamiento psicoanalítico del cáncer. Lo que está en discusión, a mi entender, es que si para el tratamiento de las enfermedades psicosomáticas, el instrumento a utilizar, aun siendo psicoanalítico, permanece psicoanalítico. O si las situaciones a las cuales lleva el mismo instrumento fuerzan la situación y lo ponen fuera de la capacidad del instrumento. Es decir, con el loco y con el paciente psicótico. Está claro que las sesiones que yo cuento y escribo después, las escribo cuando tengo reducido al paciente en la consulta y el paciente tiene sus sesiones de la manera que sea, traída por el padre, la policía o por sus propios medios. La pregunta es si es psicoanalítico o no aquello a lo que me lleva el instrumento para que el paciente concurra a sus sesiones. Es la pregunta que también me tengo que hacer con un enfermo psicosomático. Es otro el tratamiento de la psicosis, ¿no? De golpe vi otras enfermedades, vi a los renales, por ejemplo. La internación sistemática del paciente renal durante el transcurso de su enfermedad, pues evidentemente, si se trata de psicoanálisis puro, es una ruptura del encuadre. Ruptura del encuadre. En lugar de llamarle el paciente, me llama la mujer o la madre diciéndome que el paciente, en lugar de venir a sesión, se fue al hospital porque está por morir. Entonces, ¿hay pocos ulcerados que van a tratamiento para psicoanalizarse? ¿Por la úlcera? Sí, es una persona que está muy enferma y lo menos grave que tiene es la úlcera. Puede ser que vaya, pero es muy difícil. Porque la úlcera es como la psicosis maniaco-depresiva. No como la melancolía, sino como la psicosis maniaco-depresiva. Es exactamente igual. Tiene periodo de manía gástrica. La úlcera tiene silencios. Y en el silencio lo que hace el paciente es tener manía. Vuelve a beber alcohol, bebe café, come piedras, come cualquier cosa. La salsa que no tomaba, una manía gástrica. Entonces ahí abandonan todos los tratamientos. Igual que la psicosis maniaco-depresiva o el depresivo que empieza a estar contento. Se pone muy contento y manda la mierda al tratamiento. No tiene más sentido tratarse. Yo siempre cuento lo que hicieron con la tuberculosis en Inglaterra y que no sé si se trata de una legislación. Al tuberculoso que no se trataba lo iba a buscar la policía. Al menos cuando yo era estudiante de medicina existía esa legislación. Era así porque era un daño contra la comunidad. Entonces si no ibas a recibir las surfas y a tomar la terramicina te iba a buscar la policía. Tomabas esa medicina durante un año y medio y te curabas. Pero tenías que asistir. Evidentemente, para hacer las enfermedades psicosomáticas no puede ser así porque éstas se sobrellevan. Una úlcera puede ser la compañera inseparable de un hombre durante toda su vida. Tienen nombre propio las úlceras Cristinita, Josefina, Estelita, Dulcinea, Chucho. Nunca deja de tener nombre propio una úlcera crónica. El sujeto que la lleva con él la humaniza. Al poner un nombre de mujer humaniza esa falta dolorosa de sustancia. La humaniza. La hace una mujer. El asunto es complejo. Por ejemplo, las diferencias entre la escuela norteamericana y la escuela psicoanalítica argentina de hace 15 años era que unos y otros veían lo mismo. Solo que los norteamericanos lo veían en la esfera del trabajo y los otros lo veían en la esfera sexual. Coinciden ambos. Es la fenomenología del ulceroso. Una gran actividad social que coincide normalmente con una gran timidez. Es la persona que llegó y triunfó pero que en verdad ambiciona fracasar y someterse. Por otro lado es una persona que tiene intensas relaciones genitales en apariencia satisfactorias y que además no quiere dejar de tener pero que al poco tiempo de psicoanalizarse va mostrando que estas relaciones las personas con las que tienen estas relaciones genitales son insatisfactorias en realidad y a ellos les cuesta el sometimiento un gran sometimiento al partener sexual. Es decir, que detrás de esa actividad tanto la escuela norteamericana como la argentina ven que hay una pasividad estructural en estos pacientes. Los más arriesgados de estos autores llegan a decir que la cuota de feminidad en el hombre úlceroso es tal que la úlcera es el acontecimiento de ver amenazar a su masculinidad. Llegan a pensar que la úlcera es el acontecimiento que supera lo insoportable. Lo insoportable es el encuentro con un aspecto femenino tan importante que amenaza su virilidad. Es decir, que las diferencias en este momento estamos ya todos dentro del campo. Estamos entre personas y libros que le dan a la úlcera un sentido psíquico. Estamos viendo lo que dicen unos y otros. Por ejemplo, no es difícil dentro de la teoría cleñana que si el niño es capaz de tener fantasías acerca de una bondad y de una maldad va a tener que padecer de las fantasías de devorar o ser devorado. Está claro que una mala digestión de la madre es la que produce mediante un mordisco el proceso ulceroso. Digo que está claro, no es que yo esté de acuerdo. Lo que está claro es que si yo tengo una teoría cleñana donde el proceso es de introyección y de proyección o de proyección e introyección donde yo voy a padecer de las fantasías de devorar y ser devorado. Está claro que yo en ese devorarme puedo devorarme a mi madre, pero puedo devorarme a la madre que considero mala. Porque como la tengo partida en buena y mala, en uno de los tragos me trago a mi madre mala y entonces esa madre mala es la que me va a hacer lo que yo le hice. No es complejo, es increíble, pero no es complejo. Otra de las teorías de las enfermedades psicosomáticas, inclusive la úlcera, es ampliar el concepto de conversión. Es decir, el mecanismo histérico por excelencia que no es ni por excelencia ni histérico, el mecanismo de conversión es un mecanismo psíquico puesto en juego en determinadas situaciones estructurales y por lo tanto podrá haber conversión en diferentes desarrollos. Ustedes se dan cuenta que para pensar así tengo que pensar un desarrollo libidinal, de otra manera no puedo pensar así. Si pienso un desarrollo libidinal puedo decir que si hay parálisis de un músculo voluntario ese nivel es histérico y la conversión es histérica. Pero por ejemplo un tic puede ser visto y estos autores lo ven así como una conversión para una neurosis obsesiva. Y por último van más allá. La catatomía esquizofrénica es considerada por estos doctores una conversión en el nivel esquizofrénico es decir en el nivel oral. Por lo tanto esta generalización de las conversiones de los procesos de conversión hablaría a favor de una teoría que dijera que toda corriente pulsional reprimida inhibida o negada deriva de inervaciones somáticas. Lo que quedaría por resolver sería por qué algunas veces esa resolución es una vía somática gobernada por el sistema nervioso central y por qué a veces esa desderivación es una vía somática regulada por el sistema nervioso autónomo. Recuerdo una frase de una conversación con Pichón Rivier. Fue una frase interesante porque la estoy trabajando hace más de 20 años. Me dijo simplemente que la enfermedad psicosomática era la expresión de un afecto y no de una frase. De ahí parten todas mis elucubraciones acerca de que o el psicoanálisis no puede tratar las enfermedades psicosomáticas o tiene que incluir la variable del tratamiento específico de estas enfermedades. Cuando vimos en las primeras clases la fase del espejo era simplemente para que ustedes se dieran cuenta que había pensamientos acerca de una constitución del niño antes que la palabra. Vimos que el niño no es un niño cuando nace se va formando entonces parecería ser que la manera que tenemos de estudiar hasta ahora es esa manera mítica de resolver porque ya porque cuando ya está formado el aparato psíquico el asunto es otro. Pero en esa manera metafísica de investigar de ver cómo fueron los orígenes he llegado a la conclusión de que hay un desarrollo del animalito que nace y que se va transformando en hombre poco a poco en su desarrollo. Entonces es como si yo quisiera decirles que es como si se formara primero el cuerpo humano me van a tener que perdonar por las palabras y sobre ese cuerpo después va a acontecer la humanidad ese cuerpo humano es el cuerpo capaz de cobijar las relaciones intersubjetivas. Habíamos dicho que ahí se fijaba el modelo sobre el cual el sujeto después se iba a identificar que en ese momento en la regulación del cuerpo del niño con el cuerpo de la madre antes de las palabras antes de que la madre pronuncie palabras cuando la madre todavía hace gestos y carantoneas cuando las palabras son como caricias cuando la madre le hace dudú dada y el niño le sonríe ahí se forja el modelo del yo quiero ser eso es decir de la identificación pero no es el edipo no es no lo es porque lo que se refleja es un cuerpo no es ninguna palabra el edipo va a ser cuando lo que se refleje sean palabras volvamos a la descripción fenomenológica del luceroso y del psicosomático en general personas sin imaginación personas con tendencia a la concreción real e inhibición yo diría que total de las fantasías en tanto que para un enfermo ulceroso o psicosomático decirle que tiene fantasías es como un insulto si a alguien se le ocurre preguntarle a un paciente psicosomático usted tiene fantasías es vivido por el paciente como un insulto pueden llegar a decir yo fantasías entonces no tiene fantasías vive tiene fantasías que actúan en él inconscientemente pero que no arriban a la conciencia este hecho es posible lo que no sabíamos es que era posible siempre habíamos visto que las fantasías podían ser reprimidas antes de surgir podían permanecer inconscientes veíamos que había un mecanismo de detención tal de las fantasías que éstas podían ser reprimidas o sea que normalmente las fantasías aparecían en la conciencia y después uno las reprimía pero que también podían ser reprimidas antes de su acontecimiento en la conciencia antes de su percepción consciente la fantasía quedaba reprimida y actuaba como fantasía reprimida la ausencia de fantasías la ausencia de imaginación la necesidad de la realidad concreta nos hablan del no acontecimiento o del acontecimiento de una manera rara imperfecta o ambigua del complejo de Edipo donde con la aparición del tercero existe lo imaginario porque lo imaginario adquiere materialidad y además las fantasías son una perturbación permanente porque el acontecimiento de la represión en el Edipo no es sólo la represión el concepto no es sólo la represión sino que es la represión y el retorno de lo reprimido por lo tanto las fantasías en el neurótico en el psicótico y en el perverso son permanentes el trabajo que cansa tanto a estas personas es precisamente volver a reprimir las fantasías que van apareciendo en el transcurso de su vida cotidiana entonces no es descabellado pensar que la enfermedad psicosomática necesita de un sujeto no constituido como tal o en vías de constitución se nos va haciendo claro que si lo que tiene que expresar no es una frase sino un sentimiento un afecto tenemos que pensar un error en la formación de la matriz de identificación es decir una incapacidad del sujeto en formular su superyo en tanto habíamos visto que el superyo se generaba por un proceso de identificación la ausencia la incompletud o la mala formación del superyo así formado con mecanismos deficientes de identificación porque si no tengo superyo o si está mal formado ¿a quién tengo que engañar con los procesos de condensación ni desplazamiento? por lo tanto empiezo a ver que esa intención de lo concreto es porque nada puedo concretar en tanto para concretar para accionar sobre la realidad tengo que tener el proceso de discriminación porque sin discriminación no puedo la acción entonces cuán dificultosa es la discriminación sin el principio de realidad pero el principio de realidad si con algo tiene que ver en tanto que vimos que no era algo impuesto por la realidad sino que era algo que trabajaba para el deseo inconsciente tendrá que ver con esa instancia narcisística por excelencia que es el superyo y que se instala para evitar una mutilación del sujeto por lo tanto si su producción es en beneficio de evitar una mutilación su no producción su débil producción o su producción defectuosa producirá una mutilación mutilación que no será del pene o los genitales de casualidad aunque a veces o en la mayoría de los casos es la genitalidad la que enferma si no son los genitales es cualquier órgano su no vitalación produce una mutilación esto está en los libros de medicina no hace falta que busquen en los libros de psicoanálisis el ritmo impuesto por el luceroso no es un ritmo edípico es un ritmo oral es el ritmo del lactante el hambre dolorosa se llama hambre dolorosa en el luceroso y hambre dolorosa en el lactante el psicosomático es al fin y al cabo cuando es hombre un cuerpo de hombre y un psiquismo de mujer y cuando es una mujer es un cuerpo de mujer y un psiquismo de un niño las circunstancias actuales son para el psicoanálisis de la mayor importancia es decir el factor desencadenante porque el factor desencadenante es el que abrocha la historia el órgano que enferma nunca es un órgano descuidado por el sujeto que enferma no enferma el órgano más débil como se puede llegar a pensar sino que enferma el órgano más fuerte enferma el órgano donde el yo del sujeto está atrincherado es decir que si enferma el estómago el estómago el estómago era el órgano más apropiado para manejar la realidad esa persona ya estaba manejando la realidad con su estómago desde hacía mucho tiempo de lo contrario hubiese enfermado de otra cosa pero ven que en lo que le digo está esa cosa de la identificación ven como yo digo palabras que corresponden como a una situación intersubjetiva pero resulta que le pasó en el cuerpo el yo está atrincherado en un órgano en lugar de estarlo en la identificación el yo del neurótico se parte sí pero las dos partes del sujeto tienen yo en tanto el yo se divide y una parte del sujeto tiene yo y la otra parece que en las enfermedades psicosomáticas es el yo entero el que se disocia es una metáfora es como si el yo abandonara su residencia en el aparato psíquico y radicara su residencia en un órgano en esta humildad con la que planteamos hoy el problema a nuestro favor podríamos decir que en la historia de los enfermos psicosomáticos hay como un dejo de herencia como hace años que venimos trabajando ya tenemos con imprudencia sentada de que esta herencia aparentemente genética o familiar no lo es tal porque se pueden producir cortes dentro de esta herencia nosotros pensamos esta herencia desde el punto de vista estructural lo que se hereda son formas de defensa en tanto que desear deseamos deseamos todos los hombres y todas las mujeres de la misma manera la diferencia entre unos y otros es la forma en que nos defendemos de nuestros deseos por lo tanto lo que se hereda en las familias es la forma de defenderse de los deseos sexuales reprimidos las enfermedades se caracterizan por su forma de rechazar el deseo no por su forma de desear la diferencia entre las neurosis la psicosis y las perversiones no es que los perversos deseen perverso y los psicóticos deseen psicótico desean todos de la misma manera claro que la forma de rechazo en el psicótico es la negación en el neurótico la huida y en el perverso el repudio el psicótico no llega a percibir la realidad es decir la ley el perverso conoce la realidad reconoce la ley y luego la repudia el neurótico reconoce la ley reconoce la realidad y huye de ella entonces la psicopatología no está organizada alrededor de lo que se desea sino alrededor del modo en que uno se va defendiendo de ese deseo y que es común a todos es decir común en su mecanismo se desea lo que tuvo que reprimirse definitivamente para hacer eso sujeto psíquico aquello que nunca va a estar en el sistema porque de estarlo sería otro sistema eso es lo que deseo los médicos aconsejan el tratamiento psicoterapéutico de la úlcera en los momentos de silencio que habíamos dicho que coincidían con los momentos de manía gástrica aconsejan el tratamiento psicoterapéutico en el momento en que el ulceroso no quiere tratarse ni loco porque está sano ¿cómo se va a tratar? en ese momento come más que las personas normales de su familia bebe más fuma más está sanísimo ahí es donde los médicos se recomiendan la psicoterapia yo planteo este problema para que veamos las dificultades que plantea llegan a decir que la psicoterapia puede provocar una crisis de la úlcera una perforación o cualquier agravamiento de las crisis dolorosas es decir confían plenamente para oponerse a la psicoterapia que la palabra pueda modificar lo orgánico para mal pero les cuesta pensar que de cualquier manera podía modificar lo orgánico para bien cuando ustedes saben que mal y bien son dos signos y que lo que se muestra ahí es que el instrumento la palabra transforma volvemos a insistir en el sentido de que el cuerpo humano lo ha perdido la gracia de ser un cuerpo biológico porque ser un cuerpo biológico como el de los animales tiene la gracia la virtud de depender de las leyes biológicas el cuerpo humano por ser humano ha perdido la gracia de depender de las leyes biológicas en tanto el equilibrio fisiológico casi perfecto puede ser alterado por una gran catástrofe psíquica y además se lo digo para que no se lo les olvide nunca por cualquier tontería de amor celos envidia odio rabia desprecio o ambición la ambición una gran ambición mezclada con poca capacidad productiva para la realización de las inhibiciones produce el 70% de las enfermedades psicosomáticas repito la ambición una gran ambición mezclada con poca capacidad productiva para la realización de las inhibiciones produce el 70% de las enfermedades psicosomáticas al menos en Estados Unidos Alemania e Inglaterra donde se hicieron investigaciones antes de la guerra de 1914 el número de mujeres y hombres ulcerosos era el mismo con la característica de que en las mujeres se daba entre los 17 y 27 años después de la segunda guerra mundial la proporción es de 1 a 4 1 a 6 y de 1 a 8 según los autores a favor del hombre y además había cambiado la edad de la mujer en este momento cuando la mujer tiene úlcera tiene más edad la explicación sociopsicológica sería que la liberalidad alcanzada por la mujer después de la segunda guerra mundial la saca de aquel lugar de competitividad en la cual se encontraba al ser su único destino casarse y además casarse entre los 17 y los 27 entonces el aumento de la cantidad de úlcera en los hombres se refiere que éste éste con la liberalidad alcanzada por la mujer entonces el aumento de la cantidad de úlcera en los hombres se refiere a que éste con la liberalidad alcanzada por la mujer ya no encuentre el reposo que encontraba en la casa en tanto la mujer ahora está luchando por su liberación como ustedes ven estos investigadores tienen en cuenta todos los factores que tenemos en cuenta nosotros mientras que los factores sociales inhiben sentimientos piensan que los factores sociales inhiben sentimientos psicológicos y que la psiquis produce formaciones pero sin embargo vean que interesante es la conclusión a la que llegan la liberación de la mujer produce úlceras en los hombres como ven es un campo controvertido y si quieren que les dé un secreto de cómo se cura una úlcera psicoanalíticamente hablando es haciendo que el paciente deje de hablar de su úlcera para que deje de hablar de su úlcera hay que hacer que el paciente hable de otras cosas en cuanto a la intervención psicoanalítica pienso que una vez establecida la relación con cualquier paciente psicosomático no hay que permitir en la medida de lo humano que se interrumpa la relación porque el paciente psicosomático es un especialista en interrumpir funciones y si con su psicoanalista y con su psicoanálisis va a hacer lo mismo que hace con su cuerpo no se curará si es úlceroso y perfora la úlcera a propósito para interrumpir el tratamiento hay que acompañarlo al hospital para que le hagan lo que le tienen que hacer para detener la hemorragia y mientras el médico lo opera uno está detrás interpretándole mostrándoles como su envidia y su ambición hicieron intervenir a otro médico por no poder soportar lo que yo lo curara una vez que contrato con un paciente de esta categoría tengo que saber que ese es un compromiso tal que si no lo tomo no transformo la situación estructural de la enfermedad es interesante ver por ejemplo en la psicoprofilaxis como si no tengo convencida toda la maternidad de que la psicoprofilaxis es buena el resultado es que a veces la psicoprofilaxis no es tan buena porque si yo le estuve psicoanalizando a la paciente su miedo a tener el hijo sola como lo tuvo su madre y su abuela y le hablo de que interesante que esta vez el marido y ella juntos y no sé qué cosas más y después el director de la maternidad no le deja entrar al padre a la sala de partos entonces la psicoprofilaxis no es buena ¿entienden? es verdad que cuando en muchos momentos más allá de causas orgánicas que son muy raras hay un trastorno en el desarrollo normal del parto está claro que si todos los que intervienen en la operación en este drama no están de acuerdo en que unas palabras pueden transformar esta situación seguramente frente a cualquier trastorno del parto intervendrán instrumentando las posibilidades reales que se tienen y que son muy pobres forceps o cesáreas la familia del paciente psicosomático nos plantea los mismos problemas que la familia del psicótico ayudado en este caso por el exacerbado narcisismo de los pacientes psicosomáticos a pesar de que eso lo dicen siempre los locos en los locos siempre hay el delirio lo es una producción social es decir un buscar fuera de sí un objeto la familia hace lo mismo que con el paciente psicótico el enfermo es el paciente además esa situación familiar se exacerba por el narcisismo del psicosomático que quiere que la enfermedad sea solamente de él pero a mi entender la enfermedad psicosomática debe tratarse como una enfermedad familiar sin decidirnos todavía que es esto yo he podido captar de los grandes maestros del tema que esa demanda voraz de ese estómago que se come a sí mismo es simplemente y en definitiva una demanda amorosa que detrás de todo ulceroso o ulcerosa más allá de las máscaras con las que fue montando su vida hay un niño una niña abandonado o desenamorado tanto que son capaces de transformar una lesión de su propio cuerpo en una persona y ponerle a la úlcera un nombre propio es alguien también dicen que dispara veneno contra sí mismo hay un infantilismo en todos los pacientes psicóticos vieron como el hipocondríaco es un paciente del que se dice que va de médico en médico y que molestan y que bueno tienen razón los hipocondríacos no solamente tenemos que leer en ese recorrer todas las consultas médicas y de hospitales una manía del paciente en hacer fracasar al médico yo creo que hay que leer una protesta de estos pacientes a los que realmente se les puede creer y es que ellos están enfermos no se les puede creer pero ellos están enfermos y que realmente la medicina no tiene remedio para esto no conoce remedio para la hipocondría entonces el paciente hace bien en seguir molestando en las consultas hasta que los médicos se enteren nos enteremos de que no tenemos remedio contra la hipocondría que por eso el paciente recorre todos los hospitales y va con una enfermedad y con otra con el hígado después con el estómago el corazón ¿por qué? para ver si alguien se decide estudiarlos seriamente porque están enfermos una persona que va diciendo que está enfermo está enfermo entonces hay que pesquisarlos como enfermos y hasta ahora no se ha hecho eso con el hipocondríaco decir hipocondríaco es como decir que es un loco un loco que viene a molestar cuando hay también en su búsqueda una protesta señores no han descubierto de qué padezco hace generaciones y generaciones que venimos padeciendo de esto y nadie ha tenido en cuenta que esto es una enfermedad vamos a terminar leyendo dos páginas de una conferencia dada en la escuela de psicoanálisis grupo 0 no es que rescate solamente esas dos páginas sino que como es un final y está bien escrito las voy a leer si Van Gogh es un loco porque se cortó una oreja un ulceroso que también se ha cortado un pedacito de materia viva debe por las mismas razones aceptar estar atacado de una locura locura de lo ulceroso que aparentemente se nota menos es más interior a autoerótica pero si nos atenemos a los efectos perturbadores de las funciones en juego la audición en el caso de Van Gogh y la digestión en el caso del ulceroso en la primera no advertimos perturbación alguna sino sólo impacto estético contra la armonía y la simetría es el ulceroso quien tiene y tiende a mantener una función perturbadora una área vegetativa se automatiza de la se automatiza se autonomiza se autonomiza se autonomiza de la regulación que el sistema nervioso central le impone en este proceso este trozo no conserva el funcionamiento actual sino que el precio de la independencia es funcional como ya lo hizo cuando todo era páramo vegetativo y una tibieza líquida contra el paladar mientras los dientes asoman su mordedura que luego será un estómago dispuesto con mayor frecuencia a ser alimentado y si no hay comida come lo que encuentra más fácil de morder el nudo esquémico de un espasmo una herida siempre a punto de tragárselo de imponerle sus peculiares ritmos alimenticios hay una locura en ir haciendo con mi estómago lo que mi estómago debe hacer con la comida si un ulceroso es alguien siempre a punto de comer podemos suponer que fuera de las comidas mastica la alucinación de una comida en la vía láctea con su madre el ácido saldrá en esas circunstancias convenientemente pertrechado para hacer frente a semejante masa alimentaria mientras la mordedura duele y el mordido sufre hay unos dientes de lactante hay unos dientes invisibles y enciernes filosas aspas que no dejan de sonreír como decimos el ulceroso acelera la frecuencia de la segregación de ácido quiere decir lo segrega en horas en las que no está comiendo como si estuviera siempre a punto de comer también puede ocurrir que segregue más ácido del necesario o bien que las células epiteriales de su estómago no produzcan la mucina necesaria en cualquier caso se trata de una cantidad de ácido que sobrepasa las necesidades destructivas de conservación una cantidad sobrante y sin embargo no precisamente una ganancia a veces incluso la sutileza de ser ese plus una extrema acidez del ácido un hombre que dispara veneno contra sí mismo a traición un hombre tan próximo a saborear su propio líquido letal como las señoras de la guerra de apretar el botón los señores de la guerra de apretar el botón es decir una persona peligrosa trajinando por un recuerdo imborrable impulsado a la paradoja de conseguir el triunfo social de regir con su sometimiento a la buena madre frígida la úlcera es como un amor a primera vista un flechazo estaba enamorado tímidamente de una mujer que no lo sabía cuando la veía sentía como una sacudida eléctrica en el estómago ese fue su primer síntoma generalmente ella lleva nombre de mujer y es como esa mujer tan difícil de abandonar que hasta le impone su presencia y el tiempo de los encuentros es decir su ritmo bravo que recorrido muy bien muy bien seguimos leyendo la próxima semana el próximo lunes aquí en este espacio de lectura compartida el libro Freud y Lacan hablado 6 en el clínica psicoanalítica de Miguel Oscar Menasa nos vamos acercando al final de este libro seguiremos pero ya veis que es un tesoro para los estudiosos profesionales de la salud que es muy interesante lo que nos aporta Menasa aquí esa lectura de los procesos psicosomáticos en la clínica el próximo día vemos asma bronquial es decir que seguimos con la psicosomática entonces feliz año a todos por supuesto feliz 2020 que es muy buena manera de empezar sí fuerte fuerte y seguimos entonces el lunes que viene con más lectura que nos quedan dos capítulos para terminar el libro así que muy bien un besito a todos feliz año y hasta el lunes y gracias por compartir comparte en tu red de este vídeo que lo vean más personas hasta luego chao chao gracias a todos y gracias a todos